La verdad que era algo que veníamos trabajando con relación a querer valorizar todo lo que tiene que ver con oficios o profesiones que venimos trabajando en eso que son bastante masculinizadas y en este caso quisimos hacer el primer encuentro de DJ Mujeres, donde participaron tres en esta ocasión, es la primera edición así que supongo que vamos a poder ir sumando más mujeres en estos encuentros. En este caso estuvo Sayu, Valenzosa y Flor Pérez, que dieron una tarde increíble. La verdad que se sumaron muchísima gente, transitó muchísima gente por la Secretaría, muchos jóvenes. Además, bueno, le dimos obviamente como siempre prioridad nosotros a todo lo que tiene que ver con las emprendedoras gastronómicas que nos estuvieron acompañando esa tarde. Así que hubo como un paseo gastronómico toda la tarde con las DJs. Y la apertura del evento lo hizo la familia del tambor. Así que nada, una actividad que la hicimos con acompañamiento de la Secretaría de Cultura. Así que la verdad que muy contentas por el resultado y por la gente que se acercó. ¿Cuál es la importancia de ese tipo de encuentros para la divulgación del trabajo que vienen realizando las DJs? Y la verdad que para ellas fue impresionante. Es una oportunidad más que se den a conocer. Nosotros veníamos trabajando con ellas. Ya las conocíamos porque vienen trabajando en algunos espacios acá en la ciudad. De hecho, muchas de ellas trajeron a su gente que las sigue, las acompaña. Así que nada, es una oportunidad más para que ellas puedan crecer. Pero además para que otras mujeres se animen, que es un espacio y un oficio que también lo pueden realizar. Es conocer, animarse. Así que muy contentas por eso. ¿Ya se puede hablar de una fecha aproximada para un segundo encuentro? La verdad que esta es la primera edición. Seguramente en el transcurso del año, si lo logramos volver a planificar en este mismo año, vamos a estar dando aviso. Pero sí, queremos más cerca del verano, cosa de tener por ahí la posibilidad de hacerlo afuera. Gracias. 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 Gracias.